Gracias. Gracias. Buenos días, profesor. Buenos días. 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 Muy bien, vamos a dar inicio a la clase de razonamiento matemático para quinto grado de primaria hoy miércoles 14 de octubre. Tema 20. Primer tema de razonamiento del cuarto y último bimestre. Operaciones inversas. Este tema de operaciones inversas también es conocido con el nombre de método del cangrejo. Así también se le conoce comúnmente a las operaciones inversas. Ya sabemos las inversas de las operaciones. Si estoy sumando, un resto. Si estoy restando, sumo. Si multiplico, lo inverso sería la división. Y si es una división, lo inverso sería una multiplicación. Hay que tener esos conceptos claros. La inversa de la suma es la resta. La inversa de la resta es la suma. La inversa de la multiplicación es la división. La inversa de la división es la multiplicación. Objetivos. Dime. ¿Cuál es la inversa de la raíz? La potencia. Ahí. Gracias. Objetivos. Rapidez en el manejo de las cuatro operaciones. Vamos a tener rapidez en el manejo de las cuatro operaciones fundamentales que acabamos de mencionar. Suma, resta, multiplicación y división. Utilizando adecuadamente el método del cangrejo. Ya sabemos los acuerdos. Debemos estar atentos a la explicación de la clase. Debemos guardar silencio durante la misma para poder entender la explicación. Y debemos respetar a los compañeros. Finalmente, reforzar lo aprendido desarrollando las tareas y trabajos que se dejen para casa. Operaciones inversas. Operaciones inversas. También llamado método del cangrejo. En este tipo de problemas, empezamos a resolver desde el final. Es decir, a partir del último resultado. Regresando hacia el inicio del problema. Haciendo en cada caso la operación inversa a la que en ese momento el problema está indicando. Ejemplo. Vemos acá lo siguiente. Mucha atención. Seguramente ya vieron este tipo de problemas. Pero siempre es importante prestar atención. Para poder refrescar aquellos conocimientos adquiridos. Si a un cierto número. Bueno, a un número que yo no conozco. ¿Ok? Lo multiplicamos. Lo multiplicamos. Por 5. Y bien, a ese número que no conozco lo multiplico por 5. Al resultado que se obtiene acá. Lo voy. Le voy a añadir 7. Es decir, le voy a sumar 7. A dicha suma. Es decir, acá hay un resultado. A esta suma. La dividimos entre 4. Lo vamos a dividir entre 4. Y obtenemos 13, me dice. Y me preguntan. ¿Cuál es el número? ¿Cuál es este número? Este número X. ¿Cuál es este número X del inicio? Y ya sabemos que empezamos desde el final. Si empezamos desde el final. Vemos que acá hay una división. Empezamos retrocediendo con las operaciones inversas. La inversa de la división es la multiplicación. Entonces, ya no se divide entre 4, sino se multiplica por 4. Entonces, 13 por 4 se anotará acá. Y aquí será 4 por 3, 12. Llevo 1, 52. Entonces, 13 por 4 es 52. Muy bien. Seguimos retrocediendo. Acá está sumando 7. La inversa de la suma es la resta. Entonces, resto 7. 52 menos 7, eso será 45. Acá, tenemos multiplicando por 5. Acá va a ser dividiendo entre 5. 45 entre 5 es 9. Quiere decir que esa X que era el número inicial es el número 9. ¿Correcto? De esta manera es que se va a operar todos los ejercicios o problemas de este capítulo. Siempre empezando por el resultado final y retrocediendo hasta llegar a la cantidad inicial. Que generalmente es la que se debe allá. En este caso, esa cantidad inicial era 9. Pues, 9 por 5, 45. Más 7, 52. Entre 4, 13. Muy bien. Voy a mandar la imagen antes de continuar. Gracias. 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 Ya todos tienen la imagen en su WhatsApp. Allí la van a poder revisar, ¿ya? Porque esto va al cuaderno. Recuerden que yo les envío los PPTs, ni bien termina la clase, y les envío la foto ahorita para que puedan completar a la hora que transcriben al cuaderno. Muy bien. Ahora vamos a resolver los problemas de nuestro libro. Por favor, abrir sus libros de razonamiento matemático en la página 67. 6-7. Libros de RM en la página 67. Bien. Página 67, la segunda página, porque en la 66 el problema 1 está resuelto. Me dicen en el problema 2, ¿cuál es el número que multiplicado por 6, añadiendo 18 a este producto, y dividiendo esta suma entre 3, se obtiene 24? Lo podemos hacer en forma directa acá, sin necesidad de poner los números que me dicen, o las operaciones. Mira, el número que voy a partir es 24. Del final siempre se empieza. 24. Para llegar a 24, se ha dividido entre 3. Entonces, ya no voy a dividir entre 3, voy a multiplicar, la inversa de la división. Y será 24 por 3. ¿Ok? Será 24 por 3 entonces. Aquí voy a poner así. 24 por 3. ¿Cuánto es 24 por 3? Eso será 72. Ya está. Luego a ese resultado dice, a este producto, dice 18, ahí dice, ¿cuál es el número que multiplicado por 6? ¿Cuál es el número que multiplicado por 6? Añadiendo 18. O sea que ahora, lo que debe hacerse es añadir 18. ¿Cuál es lo contrario de añadir? De sumar. Lo contrario de sumar, es restar. Entonces, a este 72, le voy a quitar 18. 72 menos 18, eso va a ser igual a 54. Y luego dice, multiplicado por 6. Bueno, multiplicado por 6, la inversa es, dividido entre 6. 54 entre 6 es 9. Recuerden que 6 por 9 es 54. Entonces, ¿cuál es el número que multiplicado, por 6? Añadiendo 18 a este producto y dividiendo esta suma entre 3, se obtiene 24, 9. Ese es el número. Pasemos al siguiente. Tenemos aquí, el número 3. Si a un cierto número lo multiplicamos por 2, ¿no? A un cierto número lo multiplicamos por 2, ¿ok? Lo multiplicamos por 12, perdón, por 12. Al resultado que obtenemos ahí, al resultado obtenido, le añadimos 16, le sumamos 16, ¿ok? Aquí tenemos otro resultado. Y a dicha suma la dividimos entre 5, entre 5, obtenemos finalmente 20. ¿cuál es el número? Muy bien. Vamos a ver, 20 por 5, porque es la inversa, 100. 20 por 5, 100. A 100 le debo quitar 16 y eso será 84. A 84 lo debo dividir porque es la inversa de la multiplicación, entre 12. Y eso me saldrá al final que x es igual a 7. Recuerda que 7 por 12 es 84. Número 4. Si a un número le restamos 13, muy bien, a este número le voy a restar uy, a este número le voy a restar 13 al resultado que se obtiene de esta resta lo dividimos entre 5. A el nuevo resultado lo elevamos al cuadrado. A este resultado lo elevo al cuadrado y obtengo un nuevo número. y a este último resultado le sumamos 6 obteniendo finalmente 22. Muy bien, ¿cuál es el número inicial? Vamos a colocar las cantidades entonces. Si acá está sumando 6, al momento de regresar hacia atrás restaré 6. 22 menos 6 eso es 16. ¿Correcto? Aquí va el número 16. Ya está. Acá está potencia 2 inversa es raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 16 es 4. Acá está dividido entre 5, la inversa es multiplicado por 5 y 4 por 5 es 20. Aquí está restado 13, la inversa es sumado 13 y la suma de 20 más 13 es la suma de 20 más 13 es 33. Por lo tanto, x es igual a 33. 33 menos 13 es 20 entre 5 es 4, 4 al cuadrado es 16 y 6 más 6 es 22. Ya está. El problema número 5 viene solucionado, vamos a hacer el problema 6. Veamos, dice, Manuel le dice a Sara, si quiere saber mi edad, realiza las siguientes operaciones. Multiplica mi edad por 2. Vamos a ver, él no sabe qué edad tiene. Aquí estará x. Como no sabe qué edad tiene, dice, multiplica mi edad por 2. Bueno, por 2. Esto me da un resultado acá. luego a ese resultado restale 2. A este resultado le resto 2. Yo le quito 2, voy a obtener una nueva cantidad acá, un nuevo resultado. A este nuevo resultado divídelo entre 2. Bien, lo divido entre 2. Obteniendo con esta división un resultado más. Al cociente hallado, agrégale 2. Bueno, le sumamos 2, no hay problema. Obteniendo un nuevo resultado por acá. Y obtendrás como resultado final 25. Es decir, aquí va a estar el número 25 al final. Muy importante para poder hacer la cuenta regresiva. Y tenemos 25 menos 2, 23. 23. 23 por 2, 46. 46 más 2, 48. 48 entre 2, 24. quiere decir que el número o que la edad de Manuel es 24 años. Listo. Vamos a ver. 7. El profesor dará un premio a sus alumnos que resuelvan el siguiente ejercicio. Si a cierto número le aumentamos 5, a cierto número lo conocemos, le aumentamos 5. Acá, a este resultado de esa suma lo multiplicamos por 2. ¿Ok? Luego a ese nuevo resultado le disminuimos 6. Y finalmente lo dividimos entre 5, dice. A este resultado al final lo dividimos entre 5. obtenemos como resultado 4. Ya que tenemos todo eso, comenzamos a trabajar y tenemos 5 por, perdón, 4 por 5, 20. 20 más 6, 26, 26 entre 2, 13, y 13 menos 5, 8. Quiere decir que el número inicial era 8. y listo, hemos hecho el número 2, 3, 4, 6, y 7. Vamos a mandar la imagen de la misma manera. que 2, y 3, y Borramos. Y nos vamos al problema nueve, porque el ocho ya viene resuelto. A ver, dice, número nueve. Bajamos el número nueve por acá. Y tenemos, Manolito cada día gasta la mitad de lo que tiene más veinte soles. Si se gastó todo en cuatro días, ¿cuánto gastó el segundo día? A ver, Manolito cada día gasta la mitad de lo que tiene más veinte soles. Muy bien, a ver. Primero, pongamos en esta situación. ¿Qué pasaría si yo tengo, yo soy Manolito y yo tengo cien soles? Con esto empiezo, con esto inicio mis operaciones. El primer día, primer día, digo que gasto la mitad de lo que tengo. Es decir, cien entre dos. ¿Cierto? Gasto cien entre dos. ¿Cuánto es eso? Cincuenta. Cincuenta. Pero dice que gasto esa mitad más veinte soles más. Es decir, estos cincuenta más veinte soles. Ya no gasto cincuenta, sino setenta, ¿no? Más veinte. Y eso es, y eso es setenta soles. ¿Cierto? Setenta soles. Entonces, vamos a aplicar este razonamiento. A este cien, lo dividí entre dos, y al resultado, y al resultado, le sumé veinte soles. ¿Ya? Listo. Obteniendo acá algo. Mira. ¿Qué debo hacer? ¿Debo sumar o debo restar acá? Analicemos. Si yo tengo cien, la mitad es cincuenta. A esos cincuenta soles que gasto, gasto más veinte soles más. O sea, mira que, ¿cuánto gasto en total? Setenta. ¿Cuánto me quedó? Cien menos setenta, treinta soles, ¿verdad? Entonces, debo quitarle veinte. Cien entre dos cincuenta menos veinte, porque gasto veinte soles más, y el gasto es negativo, me va a quedar treinta soles por acá. Entonces, cuando yo diga acá, que gasto la mitad más veinte soles, no es suma, sino es resta, porque es un gasto. Aplicando esto, me voy de frente a mi planteamiento. ¿Cuánto tiene Manuel? Manuel, no sabemos, pero sí sabemos que gasta la mitad de lo que tiene, ¿no? Gasta la mitad de lo que tiene, más veinte soles. Ese es el primer día. Luego dices que gastó todo en cuatro días, o sea, todo, todo al final lo gastó en cuatro días. ¿Cuánto gastó el segundo día? Vamos a ver, ese es el primer día. Bien, el día siguiente, de esto que le quedaba, gastó la mitad. Obteniendo acá algo, y veinte soles más. ¿Correcto? Obteniendo acá un nuevo resultado. ¡Listo! Veamos, tercer día. De lo que le quedaba, gastó la mitad. ¿Correcto? Obteniendo acá un resultado. Y veinte soles más. Ese es el tercer día. Y por último, el cuarto día, que este es el resultado final del tercer día. El cuarto día, a esto que le quedaba, lo disminuyó en dos, o lo dividió entre dos. Y el resultado, le quitó veinte. Ese es el cuarto día. ¿Ok? ¿Cuánto obtuvo de resultado ahí? Cero, porque dice que se gastó todo. Cero. Vamos a ver. Vamos a hacer la separación de los días ahora. Primer día, terminó acá. ¿No? La mitad, menos veinte. Segundo día, la mitad, menos veinte. Aquí. Tercer día, la mitad menos veinte. Aquí. Y cuarto día, la mitad menos veinte. Quedando en nada. Porque dice que todo lo gastó en cuatro días. A ver, entonces, ahora retrocedemos. Veinte más, perdón, cero más veinte. Esto será veinte. Muy bien. Veinte por dos, esto será cuarenta. Cuarenta más veinte, esto será sesenta. Cuarenta, correcto, eso será sesenta. Ahora, sesenta por dos, ciento veinte. Ciento veinte más veinte, ciento cuarenta. Ciento cuarenta por dos, doscientos ochenta. Doscientos ochenta más veinte, trescientos. Y trescientos por dos, seiscientos. Quiere decir que Manolito empezó con seiscientos soles de dinero. Pero no es la pregunta. Preguntan cuánto gastó el segundo día. A ver, al final del primer día, él tuvo doscientos ochenta soles. Gastó la mitad, ciento cuarenta. Y veinte soles más. Él gastó el segundo día. Entonces, la respuesta va a ser ciento sesenta soles. ¿No? Si empezó el segundo día con doscientos ochenta y terminó el segundo día con ciento veinte, gastó ciento sesenta soles. Listo. Gastó ciento sesenta soles. Ok. Pasemos a hacer ahora el número, el número diez. Tres jugadores. Tres jugadores, tres jugadores, Matilde, Rocío y Miguel están jugando a las cartas. El perdedor de cada juego duplicará el dinero de los otros dos. A ver, mucha atención acá. Esto es en simultáneo con los tres. Voy a mandar la imagen de esta parte para hacer el número diez en la pantalla limpia. ¿Ya? Ok. Muy bien, borramos. Y desarrollamos. Tenemos a Matilde, a Rocío y a Miguel. Correcto, ya está. Por acá está la Matilde, por acá Rocío y por acá Miguel. El perdedor de cada juego duplicará el dinero de los otros dos. El primer juego lo perdió Matilde. Matilde empezó perdiendo. ¿Cuánto? Vamos a ver. Ella empezó con una cantidad de dinero acá que no sabemos cuánto es. Él también. Y acá también el tercer participante. Pierde Matilde y le duplica el dinero a los otros dos. Por dos y por dos. A estos dos les duplica el dinero. Bien, acá tendremos un nuevo resultado. Y acá también. Pero como le duplica no sabemos cuánto pierde. Pero que pierde, pierde. No sabemos cuánto. Obteniendo acá un resultado. Muy bien. Veamos. Luego dice. El segundo juego lo perdió Rocío. El segundo juego lo pierde Rocío. Y le duplica el dinero a los otros dos. Le duplica el dinero a Matilde. Y le duplica el dinero a Miguel. Al duplicar, obtenemos un nuevo resultado por acá. Y obtenemos un nuevo resultado por acá. ¿Cuánto pierde? No sabemos. Pero pierde de todas maneras porque debe pagar a los otros dos. Muy bien. Y el tercero lo perdió Miguel. Al perder Miguel, duplica el dinero por acá. Y por acá también. Le duplica a Rocío. Y le duplica a Matilde. Obteniendo ellas dos. Un resultado por acá. Ok. Ya está. ¿Cuánto pierde? No podemos precisar todavía. Vamos a ver. ¿Cuánto tenía Matilde al comienzo del juego? Si los tres terminaron con 80 soles. Vamos a poner acá. Me están diciendo que los tres al final terminaron con 80 soles. 80. 80. Y 80. Alguien me dirá. Profesor, los tres empezaron con la misma cantidad de dinero. Vamos a ver. La idea es que me están preguntando cuánto tenía Matilde al comienzo. Los demás no me preguntan. Muy bien. ¿De dónde empiezo? Acá, mira. Acá puedo empezar. 80 entre 2. 40. Muy bien. Acá también, ¿no? 80 entre 2. 40. Ah, ya, mira. 40 y 40. Quiere decir que ellas tenían 40 y como les duplicó, tuvieron 80. Le dio 40 a cada uno. ¿Cuánto perdió? 80. Ah, ya, mira. Qué interesante. Como perdió 80 para darle 40 a cada uno y duplicar, 80 más 80, 160. 60. Muy bien. 40 entre 2. 40 entre 2. 40 entre 2, 20. 60. 80 entre 2. 70. 80 entre 2, 70. Entonces, le dio 70 acá y 40 acá, 110. y 20 más 110. Y 20 más 110, 130. Empezaron con cantidades distintas. Terminaron con cantidades iguales, pero empezaron con cantidades distintas. A la pregunta, Matilde, ¿cuánto dinero empezó? Empezó con 130 soles. Listo. Muy bien, borramos. Muy bien, borramos. Muy bien, borramos. Muy bien. Página 69. Es la página que queda como tarea del 11 al 22. ¿Ok? Recuerden también que terminada la clase les envío los PPTs de la parte teórica y la tarea del cuaderno también. ¿Ok? Entonces, siempre están llevando tarea en el cuaderno y tarea en el libro. ¿Ya? Me lo entregan resuelto en el transcurso de la semana hasta un día antes de la próxima clase. ¿Ya? Bueno, chicos, eso es todo. Nos vemos mañana en la clase de geometría. Buen día. Yo aprovecho por cuídense. Buen día. Buen día. Buen día.